Música Estamos con Hassan Nahar desde el proyecto de la GSMA de la Ciudad Conectada desde el Mobile World Congress en Barcelona. Estamos en un automóvil General Motors que Hassan Nahar nos va a explicar cuáles son las ventajas y qué es lo que básicamente este automóvil puede ofrecer a los usuarios. Hi, Nahar, ¿puedes decirnos qué podemos ver en este carro General Motors? En el domingo anunciamos que el 4G LTE va a estar conectado dentro del carro, comenzando con el año 2015. General Motors está haciendo un compromiso global, comenzando con los Estados Unidos y Canadá, donde el 4G LTE va a estar disponible dentro del carro. Nuestro partner será AT&T para esta conectividad. Este ofrecerá también es un Wi-Fi hotspot dentro del carro, para que puedas compartir la conectividad con otros usuarios. Así que puedes llevar en tu dispositivo móvil, por ejemplo, y puedes hacer cosas como ver contenido de Internet de Internet. Así que voy a mostrar aquí un ejemplo de eso. Este es el contenido que se ha visto en Internet de Internet de Internet de Internet. Por ejemplo, puedes ver en vivo TV de su dispositivo móvil, mientras estén en la frente. Así que puedes ver a tus niños en este ejemplo. Aquí estamos viendo en el canal de Historia de la HISTORY. Y también puedes ver películas en demanda. Estas películas también pueden ser disponibles en línea, si tienes un servicio con U-Verse o con otro cliente. En este ejemplo, estamos viendo una de las películas. Y también puedes ver la calidad de la película debido a la calidad de la conectividad. Ok, sorry the audio is down but you can see it here. Ok, and so in this example we showed you how you can stream content from the internet. Also you can broadcast your content from the car because of the quality of the connection between the vehicle and the cloud. So in here we're showing some security cameras that we installed around the car. So from the convenience of your house or your desk you can take a look around the car. Make sure everything is safe before you start walking to the car. Also we have some stuff here that we can show you. So you can take a look at the security cameras around the car. And you can also play your movies that we just talked about in here. So you can go and launch your favorite movie. It could be a person sitting next to you who wants to watch the movie or it could be kids in the back that want to watch that. And also at the beginning of the year we announced the app framework so developers can write their own apps. And so what General Motors is providing, we're providing the high speed connectivity to the car. And we're providing an API. And we're allowing the developer community to go ahead and take advantage of both of these two things. And so the sky is the limit as what can be possible inside the car. Once you have two things available for the user, for the developer and for the hardware manufacturer. And as your partner with AT&T, do you have any date or possible date that you will be on America? So this will be launching in 2015 model year. It will be available in the US and Canada. And then it will expand around the globe from there. You can start buying these model year 2015 in the middle of 2014. Just for our users, how much it costs a car like this? Oh, the car, I'm not really sure. It's all depending on options and things like that. But the actual connectivity will be available on all vehicles, all models, whether it's Cadillac or Chevy. This vehicle is 2013 and this is just a concept of what you could do with that connectivity today. Okay. Well, thank you very much, Hassan. You're welcome. Thank you. Thank you for stopping by. Thank you. For Media Telecom, Agencia Informativa, Mariana Torres.